Chiquitita 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 Hoy juntos a soñar Chiquitita Hoy juntos a sentir a vivir Chiquitita Tintintin nuestro rincón de luz Hoy juntos crezcará Tintintin nuestro rincón de luz Y donde el luz siempre estará. ¡No, Alenso! ¡Abrí de una vez! ¿Y esa voz? ¿Quién anda ahí? No, no. ¿Qué hace en mi cuarto? ¿Está todavía ahí? ¿Quién es? ¡Abra! ¿Cómo hizo para entrar? ¿Qué hago? ¡Abra, por favor! ¡Ay, puede abrir! ¡Anda ahí! ¡Abra! ¡Bien! Dale, te toca a vos, Lu. No, no tengo ganas. Luisana, cambia la cara. Ni que fueras a dar una lección de matemática. ¿Por qué tenés esa cara? Porque yo quería ir con Bautista. No me quería quedar con este imbécil. Bueno, Lu, pero no te va a hacer nada. No te persigas. Pero tengo miedo que llegue Bautista y se enoje conmigo. ¿Y por qué se va a enojar? Si está re lejos tuyo. ¿Qué pasa conmigo? Que tomes distancia. Eso pasa. Cuanto más lejos míos, mejor es. No seas tan malo conmigo. Lo único que quiero yo es enseñarte a jugar. ¿Me podés soltar? ¿Pero qué haces este enabocante? ¿A quién le dijiste? ¡Abra! ¡Abra! ¡Vale, mato! ¡Abra! ¡Papá! ¡Abra! ¡Papá! 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 ¿Quién vas a reventar? ¡A vos! ¡A Francisco! ¡Papá! 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 ¿Cuándo le vamos a sacar a Luz de ahí adentro? Cuando el pingüino se vaya de viaje. ¿Y si Francisco se va dentro de dos años? ¡Ay! ¡Ay! ¡No vamos a tener a la pobre sin ir al baño tanto tiempo! Natalia, hay que pensar qué le decimos a Francisco si pregunta por luz Señora, yo no tengo nada que ver ¿Qué es eso? Si pregunta por luz, donamos ¡Rajemos! Pero, ¿cómo que usted no escribió ninguna carta? ¿Y esto qué es? Ya se lo dije, señora, yo no escribí esa carta Bueno, pero... Y discúlpeme, yo en ningún momento pensé en invitarla a salir, ¿eh? ¿Qué pasa? Entonces, ¿para qué vino a mi casa? Bueno, fui a quejarme de su hijo, señora Es un irrespetuoso y un mal educado, o mal aprendido, como quiera ¿Por qué? ¿Qué hizo Gonza? ¿Por qué Gonza? Gonza me vació un bolso en la cabeza Y después me regó, me regó como un hombu ¿Eh? Entonces, si no fue usted, ¿quién me escribió la carta? Mire, yo me atrevería a decir que fue su hijo Para burlarse de usted ¿Mi bebé? Sí, su bebé Y a su bebé, esto se lo aconsejo Póngale límites Porque si no se va a transformar en un delincuente Es una lástima Pobre Gonza No se va a transformar en un delincuente Pará, pará Oliver, ¿qué vas a hacer? Lo voy a quemar todo, titán Me quiero deshacer de todo lo que me hace mal ¿Pero por qué? ¿Qué ganas con eso? Sacarme de la cabeza a mi mamá A mi papá y a toda la basura que siempre me rodeó Por favor No lo quemes, Olivia Mira Yo voy a guardar tus cosas Y si algún día te arrepentís Y querés volver a tenerlas Me las pedís y listo, ¿sí? Sos increíble, titana ¿Por qué? Porque después de todo lo que te hice Seguís tratando de ayudarme Bueno, olvídate de eso, Olivia Soy la mejor persona que conocí Te propongo hacer un pacto Acá con el fuego como testigo ¿Qué clase de pacto? Yo prometo Que siempre voy a estar con vos para ayudarte Y apoyarte en todos los momentos que me necesites Que prometa lo mismo Y que pase lo que pase Nunca voy a volver a mentirte En principio voy a estar seis meses en Estados Unidos Así que resérveme la habitación por ese tiempo Bueno, muchas gracias Así que vas a viajar, Paula Y a los Estados Unidos Qué casualidad, ¿no? No, lo que pasa, Francisco Lo que pasa es que vos estabas terminando de armar tu plan Eso es lo que pasa Ahora me cierra todo, ¿sabes? Pero no, yo te puedo explicar No me expliques nada porque está todo muy claro Vos me conseguiste ese trabajo para alejarme de Luz No Después viajás a los Estados Unidos Te encontrás conmigo Tratás de reconquistarme Y si a lo mejor tenés suerte Todo vuelve a ser como antes, ¿no es cierto? Pero no es... Pero ¿sabes una cosa? Te equivocaste porque te salió todo mal ¿Pero te volviste loco? ¿Qué estás haciendo? ¡No viajo! ¡Eso hago! Luz no quiere viajar Y yo sin ella no voy ni a la esquina Pero decime ¿Vas a perder la oportunidad de tu vida Para quedarte con esa? ¡Esa como vos la llamás y la mujer que amo! ¡Y casi la pierdo por vos! Por suerte me di cuenta a tiempo Y te voy a decir algo más Que lo acabo de pensar en este preciso momento Voy a tomar la decisión más importante de mi vida ¿Qué vas a hacer? Ya te vas a enterar ¡En suerte! ¡Casi me mato de un susto, señor! El que casi se muere de un susto soy yo ¿Me vas a explicar qué hace Luz en mi cuarto? ¿Luz en su cuarto? ¡Sí! ¿Por qué la encerraste ahí? No, señor, yo le juro por Dios que no la encerré Aunque ganas no me faltan, ¿eh? Ya mismo vas a sacarla Sí, está dormida Vaya a la biblioteca, vamos Señor Señor Señor, vamos a la biblioteca No vaya a ser que ella se despierte y lo vea Va, váyase, váyase Luz, despiértese Luz ¡No, no! ¡No, no! Tranquila, tranquila, tranquila Soy Enzo, soy Enzo ¿Me puede explicar qué hace acá si sabe que no puede entrar? No, no, es que ya sé Bueno, no, no, chicos No sabes lo que pasó ¿Qué, qué pasó? Escuché la voz de Ferala Ay, no sea ridícula Por favor, no empiece con eso otra vez No, otra vez, no, otra vez Yo escuché muy bien la voz Así que Ferala está en esta casa Decime dónde está La voz de Ferala Sí, 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 no es la voz de Ferala Entonces, ¿de quién es? Ay, con sus locuras Me mata No sé reír como un loco ¿Uno de quién es? De él ¡No, papi! ¡Está bien! ¡Este no lo hizo esto! Ay, calmate No, no me calmo nada Lo hicieron a propósito Estaba todo arreglado Era para sacarme del medio, Luisana No hay nada que ver Ay, no Lo de las mostazas fue casualidad Ay, después llegó Gonzalo No me digas Luisana Él quería levantarte ¿No te das cuenta? Ay, no sé Has perseguido Bueno, yo te aviso una sola cosa Me lo vuelvo a cruzar y te juro que lo mato Es una basura ¿Hablando de basura? Olivia, me parece que lo quiere enganchar de vuelta a Titán Espero que mi Meji no sea tan tonto Gonzalo ¿Por qué cambiaste tanto? Eras tan chiquitito Tan amoroso, tan bonito Póngale límites Porque si no se va a transformar en un delincuente Es una lástima Enzo tiene razón Mi hijo se me está yendo de las manos Tengo que poner firme con él Gonzalo, ¿qué te pasó? Por favor Nada, mamá Me peleé ¿Con quién te peleaste? Con el tarado acá enfrente A Bautista Me voy a acostar, mamá No, no Te dije mil veces Que no te pelees con los chicos de enfrente No, así ellos Son los que me provocan Basta de excusas Gonzalo, escuchame bien lo que te voy a decir O hacés las pases con ese chico O te pongo pupilo en un colegio ¿Qué? Lo que escuchaste Pero mamá Pero nada, Gonzalo Vos Vos Decides El único que me puede salvar es... Tomás Talis, deja para los demás No, cuando estoy nerviosa me dan ganas de comer Mirá si viene Francisco y pregunta por Luz Hola, chicas Hola, Francisco Hola, Francisco ¿Qué tal? Talis, me decís dónde está Luz, por favor Yo no sé Yo no sé nada Porque soy la más chiquita Y a mí no me cuentan nada Le cuentan a María Sí, a mí me cuentan A mí me cuentan Luz se mudó ¿Qué? Se mudó, sí, se mudó ¿Qué decís? Sí, se mudó Porque en esta casa somos muchos Entonces Ella quería irse Para estar más tranquila Sí, claro Muy linda la broma, ¿eh? Muy linda ¿Me pueden decir, por favor? ¡BENZO! Luz, necesito hablar con vos Espera un minutito ¿Me pueden decir por qué me encerraron? Nosotros no sabemos nada Sí que sabemos A ver Te encerramos porque Nosotros no queremos que te vayas Luz Yo sé que a vos no te gusta Hacer el papel de mamá Pero nosotros te requeremos No Yo no me voy a ir ¿En serio? ¿En serio? Prométenos que nunca nos vamos a separar Bueno Eso no No se los puedo prometer Quizás En algún momento Nos vamos a tener que separar ¿No? Pero por ahora Me van a tener que seguir bancando ¿Sí o no? Entonces ¿El trámite no era para comprar los pasajes? No No Bueno, fui a anotar a Sebas al cole Y empieza mañana Y era toda una broma Una sorpresa Sebas ¿Van a ir con nosotros al colegio? Sí ¡Bien! Te queremos Luz Te queremos Te queremos Te queremos ¡Bien! Tengo que hablar con vos Ay, no vale La tiraste re fuerte Lo lamento, nena Llora en otro lado Yo te voy a hacer llorar Pero es una trompada ¡A vos! ¡No te metas! ¡No te metas con mi amigo! ¡No, no te metas, nene! ¡Nene, no dejes que se toque así! ¡Te vas! ¡Te vas! ¿Qué pasó? Yo te noto con los dos en el colegio ¿En serio? ¿Voy a ser compañero de ustedes? ¡Sí! ¡Vamos a estar los dos juntos, Augusta! Bueno Van a estar en el requerido juntos Porque vos tenés que estar con Fede Dale, Camila, píle a Bautista Que se me llegó con Gonzalo Si no, Chichi le va a mandar pupilo Pero no, no, no puede hacer eso Si Bautista no lo puede ni ver Y menos después de lo que pasó en el bowling ¿Se lo pedís vos? No, si Bautista no quiere saber nada, Tomás Es más, si Chichi lo manda pupilo Se lo va a agradecer, ¿sí? Está bien Le voy a dar su pésame Ay, pobre ¿Viste cómo se preocupa? ¿No es divino? Sí Lástima que tiene tan mal gusto para elegir a los amigos Ah, qué mala que sos Pobre Dale, dale ¡Dale, me voy! ¡Sí, te gané! ¡Te gané! ¡Qué felicito, qué felicito! ¡Olivia, en serio! ¿No lo habrás dejado ganar, no? ¡No! Eso es lo peor, que me ganás ya en serio Bueno, voy a buscar unos jugos Me ando practicando, así no te gano tan fácil en la revancha Ay, ya grando, Chacarito Anda Vos no aprendés nunca ¿Qué decís? ¿Qué no le des bolillo, Olivia? Titán Te va a hacer sufrir No, 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 no sabés Ella ahora es otra persona Ay, Titán ¿Cómo va a ser otra persona? Mirá, apenas te descuides Te va a clavar el puñal por la espalda Vos al principio eras su amiga, Lu Sí, al principio Pero después me di cuenta de lo que era Titán, ¿o no te acordás todo lo que nos hizo? ¿Por qué no le das otra oportunidad, Luisana? Todos alguna vez nos podemos equivocar, ¿no? La voy a ayudar con los jugos Permiso ¿Qué pasó, Lu? Vos tenías razón Olivia se quiere enganchar de nuevo a Titán Y él está re embobado con ella Ay, no Sí Y lo peor es que no me quiere escuchar Y bueno, vos no podemos hacer nada Arran Sí se puede hacer algo ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí Yo tampoco voy a viajar ¿Y vas a perder la oportunidad de tu vida? No No, lo único importante que yo Quiero y quería para mi vida Lo tengo acá ¿Qué quiere decir con eso? Que estuve pensando algo muy importante Y... Y tomé una decisión ¿Te querés casar conmigo? Yo... ¿Qué? Yo no me puedo casar con vos ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no te amo Sí Sí, pero nosotros nos llevamos bien juntos Y tenemos cosas en común Nos acostamos Sí Pero eso no alcanza Yo soñé con otra clase de amor Soñé con un amor que... Que me agrande el corazón Y que me haga reír Y llorar al mismo tiempo Es posible que ese amor Llegué con el tiempo No No El verdadero amor No tiene tiempo Llega, se instala Así Sin pedir permiso Y te invada el cuerpo Y te invada el alma Y despliega tus alas Y te hace volar Para mí ese amor existe No sé si algún día va a llegar a mi vida Pero para mí es la única forma de amar ¿Qué? Hay otro hombre, ¿no? No No No, no, no Es un sueño, Francisco Es un sueño nada más Perdóname Perdón Perdóname, me decís ¿Vos pensás que con una simple disculpa alcanza? Yo me quedé acá por vos Me juzgué Me quedé acá por vos Para que estemos juntos Y vos me decís esto ahora Bueno Listo No tendríamos que ver Por los puestos de novio Así que Realmente nos equivocamos Perdóname Perdóname No, Tomás ¿De verdad no las convenciste? Te lo juro Ese todo lo que pude Me van a mandar pupilos, Tomás Pero a lo mejor Chichi Te lo dejo bronca Y ahora se arrepiente No, Tomás Yo la conozco a mi vieja Y cuando habla así No da marcha atrás ¿Para qué viniste? ¿Para reírte de mí? No Te vine a ayudar ¿Qué? Bueno, te aviso que no te banco Pero igual le voy a decir a Bautista Que haga las pases con vos ¿Y eso por qué? A cambio de dos cosas ¿Cuáles? La primera Es que dejes molestar A Bautista Y a mí Está bien ¿Y la segunda? Que separes Olivia de Titán ¿Perdón? Lo que escuchaste No sé Ponete de novio con ella Pero Olivia No tiene que estar cerca de mi hermano ¿Podrás? Eso lo hago con los ojos cerrados ¿Trato hecho? ¿Le vas a hacer el verso a Olivia? ¿Estás loco? Se los voy a separar Pero a mi manera Sebas, ven conmigo a la escuela No, ven conmigo Vos lo vas a tener en el aula, nena Pero no es nervioso ¿Por qué? Porque le dijeron a Luz que me tenían que tomar una prueba de nivel Te va re bien, Sebas No sé Mejor no vayas y listo No le hagas caso Está inmancable Vamos Bautista, esperá que te tengo que decir algo Ay, ya sé Que me querés mucho Sí, eso es obvio Pero no podés seguir peleado con Gonzalo ¿Yo qué culpa tengo? Él siempre anda buscando lío Pero esperá, esperá Bautista, yo te lo digo por Chiche Porque Chiche es re buena con nosotros Y vos te la pasás peleando con Gonzalo ¿Por qué no le pedís perdón? ¿Qué te pasa, Luz? ¿Lo estás defendiendo? No No, no, no Nada que ver Ah, mejor Porque yo antes de amiarme con ese Prefiero comer vidrio ¡Eh, vamos, chicos! Van a llegar tarde al colegio Dale, espérate ¿Y ahora? ¿Vas a buscar a Enzo? Señor, ayer pude zafar de Luz Pero no puedo vivir escondiéndome Ya sé Ella escuchó su voz ¿Qué le voy a decir? No, ¿era una radio? ¿Pero será posible que no podés resolver nada solo? Claro que puedo Pero necesito un poco más de tiempo para pensar ¿Perdón? No te ofendas, Enzo, era una broma Ajá Si Luz quiere conocer al dueño de esa voz Le vamos a dar el gusto No me diga que piense ir a verla, señor Vamos, Sebastián Entrega tu hoja Ya va, si usted viene No, todos se entregaron Por ser nuevo, no tenés coronita Dame la hoja Recreo Después voy a revisar las pruebas Qué mala suerte Me lo tengo que aguantar a Sebastián en casa Y ahora también acá Yo sé lo que puedo hacer Para que no te lo tengas que aguantar acá Mi papá dice que no hay que tocar las cosas de la maestra Ay, cortala con tu papá, nene Debe ser de Scorpio Por las estupideces que dice Pará, ¿qué vas a hacer? Ya vas a ver Ay, a Sebastián lo van a retar mucho Cuando la señorita se entere de lo que hizo ¡Eso! ¡Puedes aparecer! ¡Cobarde, ¿dónde estás? Perdón, ¿me llamaba? Ah, sí, por fin apareció ¿Qué haces? ¿Se volvió loca? No, no me volvió loca No, no, no No, no Cansada de buscarte como perro y gato ¿Me entendiste? ¿No se siente quién era la voz de Ferala? Ay, tanto grito por semejante pavada Yo le voy a presentar al dueño de esa voz ¿En serio? Sí, en serio Ahora me puedes soltar, por favor Sí, 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 cómo no, cómo no Es un poquito complicado Pero bueno Dios mío, qué humillación Ha estado como un matambre Suelte, suelte, suelte Bueno, bueno, bueno Suelte Necesito mis cartas para saber que acá se va a armar ¿Verdad? Vamos, ratito Cada cual a su lugar Se terminó el recreo Bueno, voy a revisar las pruebas A ver qué tal Ahora empieza la diversión ¿Y esto? ¿Quién hizo esto? ¡Silencio! Si no aparece el responsable Los voy a hacer echar a todos, ¿eh? Señor Sí, Bernie Eh, yo no quiero ser ninguna buchona Pero creo que sé quién fue ¿Quién? Sebas El chico nuevo ¿El primer día que venís a esta escuela Y ya hace semejante cosa? Señorita, yo no hice nada, se lo juro Es verdad, él estuvo todo el tiempo conmigo en el recreo ¡Usted se calla! Bernie, ¿vos lo viste a él marchar las pruebas? No, pero lo vi revisando en el escritorio ¡Mentirosa! Yo no soy ninguna mentirosa Bernardita sería incapaz de acusar a nadie sin razón Por favor, créame, yo no hice nada Por favor, por favor le vas a tener que pedir a la directora Para que no te eche Ahora mismo me voy a hablar con ella ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Ah, querés decir que fuiste vos Así que te la hacés bien calladita, ¿no? Te aseguro que la que se va a ir del colegio sos vos ¡Juanita no hizo nada! ¡Es verdad! Ella estuvo todo el tiempo conmigo en el recreo ¡Y ella se acuso para defenderme a mí! ¡Basta! En cuanto a vos, anda preparándote Porque te quedan muy pocas horas en esta escuela ¡No! ¿No? ¡Se calla si no quiere que lo eche a usted también por mentiroso! Y esta es la persona que escuchó Hola 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 El señor se encarga cada semana de arreglarme mi vestuario Es un vestuarista de teatro Mucho gusto, señorita Mucho gusto Pero esta no es la voz que escuché No, no Es que me quedé disfónico hace un ratito Tengo un problema en la garganta, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Tranquila Bueno, bueno Tranquila Son los achaques de mi edad, ¿sabes? ¿Y por qué no me dijiste antes? ¡Ay, yo! ¿Y por qué no vamos a estar todo el tiempo explicando lo que hago y lo que no hago? ¿Está conforme ahora? Bueno, ahora váyase de mi cuarto y no me persiga más Me tiene recontra cansada ¡Ay, ya! ¡Estuvo genial, don Paco! Por favor, Enzo Si me necesita otra vez, ya sabe dónde encontrarme Sí, quédese tranquilo, ya lo sé En el kiosco frente a la plaza, ¿no? Exactamente Tome, hay un poquito más de lo que prometí, ¿eh? Bueno, muchas gracias Bueno, espérase un segundito Sí, sí Vamos Pará, pibe, ¿qué te pasa? Mirá, nena, vos la vas a cortar con Titán Si no, la vas a pasar muy mal Así no me digás Acá se hace lo que digo yo Y si no la haces Te voy a poner todo el colegio en contra tuyo Te voy a matar cuando te agarres Ey, ¿pero qué te pasó? Me empujó Livia ¿Y vos arreglaste las cosas con tu novia si hacemos las paces? No, no pude porque, bueno, él no quiere saber nada con vos ¿Te das cuenta que no servís para nada? Encima, mirá como quedé por tu culpa Por un momento me sentí como ese hombre que alguna vez fui Un hombre que luchaba por sus sueños Un hombre que me gustaría conocer Ay, ¿cuándo llegará ese día, señor Ferala? Ay, ¿qué te pasa, Luz? Estás pensando siempre en una persona que no conoces Y escuchas su voz en todas partes Como si fuera un fantasma Ay, qué lío Que tengo una cabeza Ay, por suerte que corté con Francisco Que si no Quiero cancelar la reserva, señorita Paula Cassani No, no, no viajo por ahora Gracias ¿Qué pasa ahora? Pasa que me equivoqué con Luz Eso pasa, me usó ¿Qué? Me dejé engañar Me dejé engañar por esa chiquilina Lo único que quería era separarme de vos Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dejó Me dejó, ¿te das cuenta? Me dejó sin importarle todo lo que yo hice por ella Y bueno, por lo menos Pareces el hombre inteligente ¡No, soy un imbécil! Eso soy Francisco Algo de razón tenés Pero todos nos equivocamos alguna vez Tranquilizaste Me siento solo Estoy solo, me siento solo No estás solo Todavía me tenés a mí Y preparé los escudos de autoridades del club Este es el de Fede, ¿te gustá? ¿Qué dice ahí abajo? Estás ciego, nene Dice Fede, presidente Este es el tuyo Está lindo, ¿no? Sí, pero yo quería uno con moñitos Ubicate, querido Vos sos nada más que el secretario Cuando llegues a presidente Te lo cambio Te lo cambio ¿Y te hiciste uno para vos? Sí, pero no es gran cosa A verlo ¡Guau! Está buenísimo Bueno, es un poco más llamativo porque es para nenas Toma, Fede Ponete tu escudo Déjalo ir ¿Qué te pasa? Estoy mal por Juanita Yo sé que vos me querés ayudar Pero es contra Sebas, no contra ella Bueno, la culpa es de ella que se metió Bueno, pero ahora tenemos que decir la verdad Si a Juanita le echan, yo me muero Sí, pero nos van a echar a nosotros tres si decimos la verdad Y mi papá me mata Si Federico, ni se te ocurra abrir la boca Eso está estúpida A vos te quería agarrar Esperá, quitame, dejalo ¿Qué hago que he dicho? A vos te va a picar la trompada que te iba a pegar Y la próxima vez que molestes a Olivia te mato, ¿escuchaste? ¿Sabés una cosa? Todos ustedes me tienen repodrido ¿Entonces para qué te metés con nosotros, flaco? Ahora explícame qué te hizo Olivia, a ver A mí nada A tu hermana fue la que me dijo que era amenazada ¿Qué? Sí, lo que escuchaste Eso no quiere que estén juntos Lindo hermanito tenés, ¿eh? Cuando te das vuelta... Ay, tú, ¿pero cómo le vas a pedir a ese tarado? Que se ponga de novio con Olivia Y bueno, algo tenía que hacer No, pero no es... ¿Nos podés dejar solos Camila, por favor? Sí ¿Qué te pasa, nena? ¿Viste muchas películas de mafia? ¿Qué hiciste, titán? Que le pediste a Gonzalo que amenazase a Olivia para que se alejara de mí No, no, no Yo solamente le dije que la separe de vos Es lo mismo, Luzana ¿Quién te dijo que te metieras en mi vida? A ver, explícame Lo hice para cuidarte, titán Me puedo cuidar solo, Luzana No soy un nenito Pero sos uno estúpido ¿No te das cuenta que Olivia te quiere usar? ¿Pero vos por qué hablás y no sabés, Luzana? Explícame, ¿por qué? Pero por favor, titán Mirá, ahí la tenés Con una carita de mosquita muerta Burlándose de todos No digas eso, Luzana Mirá, nena, vos cállate Yo no lo quería creer Pero Camila tenía razón Sos una basura ¡No, no, basta, Luzana, basta! La próxima vez que yo irse a molestar a Olivia Olvidate que soy tu hermano, ¿sí? ¿Sabés qué? En el fondo me gusta que salgas con esta Te la merecés No puedo creer que Luzana me haya hecho esto Esa quería sudarte No No, esta vez Se reequivocó con lo que hizo Bueno Tan equivocada no estaba ¿Qué querés decir? Quiero decir Que yo de verdad quiero ser tu novia ¿Qué haces, Gonzalo? Nada, no Prepáren las valijas Como no me puedo arreglar con el tarabón enfrente Voy a tener que ir al pupilo Sos tremendo, hijo, ¿eh? Sos tremendo Yo puedo aceptar que seas rebelde y que seas peleador Pero nunca que te burles de mis sentimientos Mamá, ¿de qué hablas? Vos sabés muy bien de qué hablo y no te hagas el tonto ¿Para qué escribiste la carta? ¿Para reírte de mí? ¿Es eso? No, no, mamá, yo no escribí nada Si sabes que no sé redactar ni media frase Bueno, pero ¿Pudiste encargársela a alguien? No, mamá Yo nunca estaría esa voz Bueno, pero Enzo me dijo Mamá Preguntale a María y a Tali Yo las vi cuando trajeron la carta Ellas saben bien quién la escribió ¿Ahora qué colegio voy a ir cuando me echen? Santa Clara Teléfono San Francisco San Sebastián ¡No! Y su nombre lo odio Federico ya me enteré de todo ¿Así que vos y Bernardita mancharon las hojas para acusarme a mí? Si le vas a buchonear a la maestra ni te gastes, ¿eh? Porque yo le pienso decir que fui yo Vos no te gastes Si lo decís Te van a echar a vos y a Juanita también Federico, ¿no te das cuenta que la señorita no la banca, Juanita? Entonces, ¿qué puedo hacer para salvarla? No sé Pero si pensamos juntos Algo se nos va a ocurrir ¡Qué rico huevito con sorpresa! ¿Te gusta? Vas a mí sí, me encanta Quiero hablar con ustedes ¿Qué pasa, Chiche? Quiero que me digan la verdad ¿Ustedes escribieron esta carta? No Díganme la verdad ¿Ustedes se burlaron de mí? No, Chiche Nosotras nunca nos podríamos burlar de vos Te requeremos Sí En realidad fue Enzo el que te las escribió Te lo juro ¿No, María? Sí, claro Sí Pero él dijo que no la escribió Claro, porque Él es muy tímido Claro, todo te va a decir que no Porque tiene vergüenza, ¿eh? Sí ¿Les parece? Sí Por eso entonces se puso tan nervioso Sí Bueno, pero si es tan tímido no va a querer hablarme Y bueno, le tenés que dar un poquito de tiempo ¿Y si me ayudan un poquito? ¿Me entendés, Olivia? Vos no querés salir conmigo No, pero no es eso Es que yo cuando salí con vos sufrí mucho Y no quiero que me vuelva a pasar lo mismo Sí, pero yo cambié, Titán Con todo esto que me está pasando con mi papá Valoro más lo que tengo Y vos sos lo más importante para mí Titán, ayúdame a preparar la cena Que hoy nos toca a nosotros, ¿sí? Sí, en un rato voy, Luzana No, en un rato no Ahora, ¿ok? Anda, antes que se ponga el programa Está bien Ahora vuelvo, ¿eh? Esperamos, papá ¿Qué hace usted de acá? ¿Cómo me encontró? La última vez que nos vimos te seguí Quería saber cómo vive mi hijita Parece que muy bien, ¿no? Pero usted dijo que no está seguro de ser mi padre Sí, pero cambié de idea Perdí mi trabajo y quiero que mi hija me ayude Le vas a decir que no, papita ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Plata No está seguro de ser mi padre